Música Los horizons y los mares Las táctuas, las pontas, los cafés Todo pasa, todo pasa Los cavernos y las estaciones Los amores perpétuos, los desertos, las desilusiones Todo pasa, todo pasa Por o tempo voa, por o tempo voa E por mais que no passar Música Música Os homens e as gerações As horas, as eras, as iras, as asilusões Todo pasa, todo pasa Os astros e o planisfério Van brems ao vento Os pastos, países e impérios Todo passa, todo passa Por o tempo voa, por o tempo voa Música 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 Música